Bueno, en la clase de hoy vamos a comenzar con el tema de las ecuaciones, ¿ya? Que son muy, muy, muy importantes para poder resolver ejercicios más adelante. Cuando vamos a hacer ecuaciones de segundo grado, para el siguiente módulo, cuando vamos a necesitar hacer trigonometría, etcétera, ¿ya? Las ecuaciones, eso es muy importante, chicos. La primera, la que vamos a llevar, es la ecuación lineal o llamada ecuación de primer grado, se llama, ¿ya? La que está aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Uy, muy grande, no pasa nada. Listo. Lo primero que ustedes tienen que saber, y con este ejemplo les voy a demostrar, que lo más importante es despejar la letra X, ¿ya? Ahora, ¿por qué se llama una ecuación lineal? Ya, porque su variable o su letra está de exponente 1, ¿ya? Aquí tengo ese exponente 1, 1, 1, 1, 1. Todos son unos, ¿no ve? Entonces, esa ecuación lineal, vamos a poner, esa ecuación lineal, cuando su variable es de exponente 1, que se sobreentiende, ¿no ve? Que se sobreentiende que está ahí, por eso lo voy a borrar aquí, ¿ya? Entonces, lo que tienen que hacer, vuelvo a repetir, es despejarme la letra X, o la variable que tenga, en este caso la letra X. Aquí lo hacemos de forma, de forma rápida, porque ya sabemos eliminar paréntesis, eso no es nada difícil, digo, 16X, menos, ¿no ve? Hemos quedado, cuando ustedes tienen un negativo delante de un paréntesis, o de un corchete, los de adentro cambian de signo. Si ese 3 era positivo, se vuelve negativo. Y si era negativo, se vuelve positivo, ¿no ve? Y ya está, 6 menos 9X, y con eso habríamos eliminado este corchete. Pasa lo mismo aquí, digo, 30X. Como es positivo, no pasa, los de adentro no pasa nada, se copia tal como está. Entonces va a ser menos 3X más 2, paréntesis, mucho cuidado en eso, menos X más 3. Vuelvo a repetir. En aquí, cambia de signo. ¿Por qué? Porque tenemos un negativo delante de un corchete. En cambio, cuando tengo un positivo delante de un corchete, o de un paréntesis, los de adentro no cambian de signo. Se copia tal como está. Seguimos aplicando eso, pero antes puedo hacer términos semejantes. Digo, tengo 16X, menos 3, eso me va a dar 13X. Y 3X positivo porque el 16 es el mayor. ¿Lo ve? Nuevamente, aquí tengo signo positivo delante de una, o de un paréntesis. ¿Qué pasa con los de adentro? No cambian de signo, se copia. No vemos qué lado. Cuando es positivo, no pasa nada. Es igual, digo, a 30X. Y en aquí, tener mucho cuidado. Como es negativo, los de adentro se vuelven con sus signos opuestos. Si era positivo, negativo. Si era positivo, negativo. Lo propio. Vuelven a cambiar todos los de aquí. Si era positivo, negativo. Si era positivo, negativo. Listo. Ya está eliminadas todos los paréntesis y los corchetes. Ahora debo hacer términos semejantes. Nuevamente, en este extremo puedo decir, más 13 menos 9, eso me da 4X positivo. Positivo, ¿no ve? Porque es el mayor el 13. Más 6. En cambio, en este lado, yo voy a tener 30 positivo X. Voy a tener menos 3 y menos 1. Entonces, yo puedo decir, menos 1 más menos 3, eso es menos 4. Y menos 4 con 30, eso me da directamente 26X. ¿Ve? Solo es de estar nada más. Vuelvo a repetir. 30 menos 3, eso me da más 27. Más 27 menos 1, más 26. En cambio, estos de aquí, los que no tienen X, o sea, los números o los términos independientes, es menos 2 más menos 3, eso me da menos 5. menos 5. Ahora, debo despejar la letra X, ¿no ve? Entonces, generalmente, siempre se lleva a este bracito, ya una ecuación, antes de acabar el ejercicio, una ecuación, yo les decía a mis alumnos, es como una pequeña balanza, ya una balanza antigua todavía, ¿no ve? Donde, para que esté de igual proporciones, tiene que ser lo mismo. ¿No ve? Si aquí yo tengo un 4, aquí también tiene que haber un 4. ¿Qué pasa? Si yo este 4 lo traigo a este lado, ¿qué va a pasar? Este peso, o lo que tenga aquí, baja, y mi balanza más o menos se convierte así, ¿no ve? Aquí ya tengo un 8, y aquí ya tengo un 0, ¿no ve? Cambie de proporciones, ¿estamos de acuerdo? Pero a mí lo que me interesa, son los cambios de signo, ¿no ve? Este positivo, viene con signo negativo, ¿estamos de acuerdo? Cambian de posiciones, cuando cambian de posiciones, cambian de signo, quiere decir, ¿no ve? Además, esto es en cuanto suma y resta, y en cuanto a multiplicación y división, yo puedo decir lo siguiente, a ver, voy a inventarme algo aquí, x sobre y es igual a, no sé, m sobre n, digamos, ya, para que sea una ecuación, yo puedo decir lo siguiente, yo quiero que esto se vuelva en multiplicación, entonces, elimino los denominadores, ¿quiénes son los denominadores? Los de abajo, ¿ve? Los dos que están dividiendo, pasan a multiplicar, pero en cruz, es decir, a su lado opuesto, si quieren, ¿no ve? Entonces, aquí va a ser, n por x, más, va a ser, m por y, ¿se dan de cuenta? ¿no ve? La n que está dividiendo, ahora pasa a multiplicar a la x, la y que está dividiendo, pasa a multiplicar, a la y, a la m, perdón, la y pasa a multiplicar, y la n pasa a multiplicar, esos, esos dos criterios, voy a utilizar aquí, entonces, ¿cómo sería? Generalmente, les decía antes de, de entrar a esa, a esa explicación, la x, siempre se toma, o se lleva, a este miembro, o sea, al brazo izquierdo, si quiere, ¿no ve? Casi siempre, ¿ya? Por comodidad, no va a ser, entonces, digo, 4x se queda, porque ya está en esa posición, y el 26, que está con más, viene con, menos, viene a restar, se dice, ¿no ve? Viene a restar, ¿a qué es igual esto? ¿Por qué digo, a qué es igual? Porque solo los que tienen x, se quedan, y los que no tienen x, se van de este lugar, en cambio, en aquí, ¿quién, quién nomás se ha quedado? Se ha quedado el menos 5, ¿no ve? Porque este se ha, se ha ido al otro lado, se ha ido, ¿no ve? Entonces, el menos 5, nomás se ha quedado, y este 6, que está con más, viene con, menos 6. Ahora, aquí lo voy a terminar, ¿qué digo? Aquí son términos semejantes, y digo, 4x, menos 26, ¿cuánto me da esto? Me da, menos 22x, porque signos opuestos, se restan, en cambio, en el otro miembro, en el brazo derecho, yo digo, menos 5 más menos 6, signos iguales se suman, eso me da, menos 11. Pueden hacer dos cositas, ¿no ve? Dos cositas. Podemos decir, a todo multiplico por menos 1, por el momento, o puedo decir lo siguiente, despejo la x, se dice, ¿no ve lo que estaba haciendo aquí? Despejo la x, ¿a qué es igual? El menos 11, se queda, ya, porque es el numerador, y, ¿quién pasa a dividir? Con su signo, pasa a dividir, el menos 22, ¿estamos de acuerdo? Entonces, divide, el menos 22, y, por leyes de signos, yo puedo decir, menos con menos, esto se vuelve positivo, o simplemente, puedo simplificar, ¿no ve? Y puedo, ahora también decir, onceavas de once, eso es uno, y onceavas de 22, eso es dos, o pueden decir, once entre 22, y les va a salir también, un medio, entonces, como respuesta final, mi x, vale, un medio, y con eso, habríamos, encontrado el valor, de la x, en esta ecuación, ¿se ha entendido chicos? Dime, 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 sí, acá, aquí, ¿no ve? Lo que tú me dices, aquí, ¿no ve? Ya, como les decía, si ustedes tienen un negativo, delante de un corchete, o de un paréntesis, ¿qué pasa con los de adentro? Cambian de signo, ¿no ve? No te preocupes, está bien, este que era positivo, se convierte en negativo, y este que era negativo, se convierte en positivo, ¿no ve? En cambio, si es positivo, los de adentro, no pasa nada, se copian tal como está, ¿no ve? Ya, está bien, muy bien tu observación, correcto, ¿ya? Pero, estaba bien, vamos con otro, ya, vamos con otro, ahora ya, esto está muy, muy fácil, diría yo, haremos cestito, que tiene una fracción, de por medio, nos cooperemos, nomás, cada respuesta, el B, lo hacen ustedes, porque es de fácil, ¿no ve? Es de fácil, a ver, ¿qué pasa ahora? Estas son ecuaciones, ya fraccionarias, pero todavía son facilitas, porque las fracciones, son números, cuando se convierte difícil, es cuando las fracciones, sean letras, o variables, pero, ¿qué tienen que hacer ustedes? ¿ya? Lo siguiente, vamos a copiar, vamos a decir, solución, y digo, 3x menos 2, sobre 4, menos, digo, 5x menos 1, sobre 3, es igual, a 2x menos 7, sobre 6, ¿qué pasa aquí? ¿qué nos tenemos que dar de cuenta? Que yo tengo que eliminar, estas, estos denominadores, porque si yo no tuviera estos de aquí, si esto no existiera, sería así facilito como esto, así facilito sería, entonces, yo te voy a tratar de eliminar eso, ¿no ve? Vamos a ir borrando, ya, bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? No tengo que eliminar de esa manera, rapidito, ¿no ve? ¿Cómo elimino de esa manera? Voy a volver a copiar, el 4, el 3, y el 6, y ahí está, ¿qué debo hacer? sacar común denominador de los 3, común, ¿cómo sabemos sacar eso? eso ya, ya sabemos, no es facilito, operación auxiliar, y digo, 4, 3, y 6, descomponemos en sus factores primos, ¿podré sacar mitades? sí se puede, porque hay la mitad de 4, que es 2, mitad de 3 no existe, así que lo dejo, pero mitad de 6 es 3, puedo seguir sacando mitades, por supuesto, porque la mitad de 2 es 1, y estos 3 no lo dejo, entonces saco terceras, 1 y 1, y ya está, en conclusión, ¿cuánto sale mi? común denominador, sale 12, porque multiplico, 2 por 2, 4 por 3, 12, y directamente, ustedes van a hacer lo siguiente, en ecuaciones les estoy hablando, dicen, a toda la ecuación, esas dos líneas, quiere decir, al brazo derecho, quiere decir, al brazo derecho, y al brazo izquierdo, quiere decir, a toda la ecuación, yo voy a multiplicar por 12, ¿por qué multiplico, y por qué no divido? porque al multiplicar, como eso, el opuesto de la división, se va a eliminar los de abajo, ¿no ve? Entonces dicen, sacan el común denominador, y dicen, a toda la ecuación, multiplico por el común, en este caso, el común es 12, y tenemos que hacer primero, los denominadores, ¿a qué me refiero? Este 12, quiere decir, que va a afectar, al primero, va a afectar al segundo, y va a afectar al tercero, es como una distribución, me dejo entender, a cada uno, va a afectar ese 12, pero primero, debo operar, el denominador, es como si dijera, 12, 12, dividido entre 4, ¿cuánto es, Yamil? 12 entre 4, 3, y listo, quiere decir, con eso el 4, adiós, se fue, porque ya he dividido, 2 entre 4, 3, y a eso lo multiplico, por 3x menos 2, y listo, se fue el 4, menos, lo mismo, 12 entre 3, ¿cuánto me da? 4, y multiplico, por 5x menos 1, con eso quiero decir, adiós, también el 3, ¿a qué es igual esto? 12 entre 6, eso me da, a 2, por 2x menos 7, y con eso quiero decir, adiós el 6, y al hacer esa operación, ya no tienen fracciones, se fueron las fracciones, entonces, ¿ahora qué les queda? Multiplicar, ¿no ve? porque aquí tenemos dos paréntesis, en sí, tres paréntesis, perdón, distribución, 3 por 3, esto me da, 9x, más por menos, menos 3 por 2, me da 6, seguimos, menos por más, menos 4 por 5, esto me da 20x, y menos por menos, eso me da más, 4 por 1, es 4, que es igual, multiplico 2 por 2, 4x, más por menos, menos 2 por 7, 14, y ya hemos llegado, a lo que hemos hecho aquí, ya hemos llegado, entonces, entonces, ¿qué digo? términos semejantes, ¿cuáles serían mis términos semejantes? primero, los que tienen la variable x, 9x, menos 20x, ¿eso cuánto me da? eso me da, menos 11x, ¿no ve? porque signos opuestos es esta, y el mayor es negativo, en cambio, aquí también pasa lo mismo, ¿no ve? menos 6, con más 4, eso me va a dar, menos 2, igual, digo, y en este miembro, no tengo nada que hacer, porque no tengo términos semejantes, copio nada más, ahora, por último paso, todas las x, me traigo a este lado, eso hemos quedado, ¿ve? toditas vienen a este lado, entonces, menos 11x, se queda, y el 2 que estás restando, pasa a sumar a este lado, ¿por qué? porque no me interesa, porque no tiene x, en cambio, este 4x, que está con positivo, viene con, menos 4x, ¿no ve? igual, digo, y este 14, que está aquí, se queda, porque, no tiene la x, ¿no ve? se queda ahí, y listo, sigo desarrollando, y digo, menos 11, más menos 4, eso me da, menos 15, porque, como son signos iguales, se suman, en cambio, en este lado, me da, 2 positivo, menos 14, eso es, menos 12, muy bien, otra forma, de eliminar, el negativo, ya les decía, a toda la, a toda la ecuación, me van a multiplicar, por menos 1, es como si dijera, negativo, con negativo, se van, adiós, nada más, otra forma, en aquí les he enseñado, de otra forma, igualito, ¿no ve? entonces, ¿qué me queda al final? me queda un 15x, es igual, a 12, me queda, despejo la x, y digo, el 15, que está multiplicando, pasa a dividir, ¿qué más puedo hacer? puedo descomponer, sí, porque de ambos, puedo sacar terceras, ¿cuánto es terceras de 12? terceras de 12, es 4, en cambio, terceras de 15, eso es 5, y al final digo, ah, entonces, x había valido, 4 quintos, y con eso, ya habríamos concluido, el ejercicio, ¿se entiende? ¿se entiende? exacto, claro, eso es, ¿para qué nos sirve a ver? para comprobar, ¿no ve? esa es la prueba, muy bien, Yamil, entonces, agarramos otra vez, al mismo ejercicio, y, decimos, ¿cómo sé que mi resultado, está correcto? ¿no ve? obviamente, aquí debo decir, a x, 4 quintos, y yo puedo decir, x, es igual a 4 quintos, muy bien, entonces, tal como está, debo reemplazar, y me tiene que salir, en ambos lados, lo mismo, para que sea una ecuación, es decir, voy a comprobar, voy a reemplazar, ¿no ve? eso ya es dar, valor nada más, a un número, en vez de poner, x, voy a poner, 4 quintos, listo, menos, digo, 2 sobre 4, menos, en vez de poner, x, voy a poner, 4 quintos, nuevamente, menos 1 sobre 3, ¿a qué es igual? lo mismo, en vez de poner x, voy a poner, 4 quintos, menos 7, igual a 6, ¿qué quiere decir? que al hacer operaciones, me tiene que dar lo mismo, que es el otro miembro, a ver, haremos rapidito operaciones, digo, 3 por 4, eso me da 12, 12 quintos, ¿no ve? porque multiplico, menos 2, ahí está, sobre 4, menos, digo, aquí está más fácil, porque, como tengo un 5, que se está multiplicando, y un 5, que está dividiendo, se simplifican, y solamente me queda, 4 menos 1, eso es 3, sobre 3, me queda, ¿a qué es igual? aquí no, multiplico, 2 por 4, 8 quintos, menos 7, dividido entre 6, y sigo desarrollando, aquí, ya vamos a aprender esto en aritmética, cruzadito, tengo un 1 que se sobreentiende siempre, y digo, 5 por 1, eso me va a dar 5, ¿no ve? cruzadito, 12 por 1, eso es 12, menos, 5 por 2, eso es 10, todo dividido entre 4, aquí está más fácil, todito se elimina, ¿y cuánto me queda? 1, 1 me queda, aquí sigo haciendo cruzadito, cruzadito, esto es, de esta manera, ¿no ve? igual digo, 5 por 1, esto me da 5, cruzadito, 8 por 1, esto me da 8, menos, 5 por 7, eso me da 35, sobre 6, sigo resolviendo, ¿ya? aquí puedo restar, 12 menos 10, eso me da un 2 rotundo, así, un 2, sobre 5, y sobre 4, ¿no ve? menos 1, sigues estando ahí, ¿a qué es igual? aquí, mucho cuidado, 35 menos 8, eso me da menos 27, ¿no ve? menos 27 quintos, sobre 6, ¿estamos de acuerdo? ¿qué más debo hacer ahora? extremos y medios, otra vez, no nos olvidemos, aquí un 4 que tiene un 1 que se sobreentiende, y el 6 tiene un 1 que se sobreentiende, entonces, por extremos y medios, va a ser 2 por 1, 4 por 5, 27 por 1, y 5 por 6, rapidito, ¿cómo sería? 2 por 1, eso me da 2, 5 por 4, ah, eso me da 20, menos 1, ¿a qué es igual? aquí igual, multiplico, más por menos, esto me da menos, 27 por 1, 27, 5 por 6, eso me da 30, y sigo desarrollando, ¿qué tengo que hacer ahora? cruzadito, tengo que hacer, ¿no ve? cruzadito, tengo que hacer, ¿cómo sería el cruzadito? a ver, a este lado me voy a venir, siguiente página, aquí tengo, ya saben, un 1 que se sobreentiende, y va a ser, de esta forma, ¿no ve? aquí cruzadito, ¿cómo va a ser? 20 por 1, eso va a ser 20, fracción, y digo, 2 por 1, 2, muy bien, 2 por 1, 2, y en el otro lado, va a ser, menos, menos, 20 por 1, a eso me da 20, 20, listo, al otro lado, ¿qué me va a quedar? me va a quedar, 30 sobre 27, 30 sobre menos 27, aparentemente, no está saliendo lo mismo, no hay que preocuparse, ¿qué más puedo hacer ahora? tengo que, seguir descomponiendo, aquí digo, 20 menos 18, menos 20, eso me da, menos 18, menos 18, entre 20, aquí es igual aquí, aquí puedo sacar, terceras, tercera de 30, eso es 10, terceras de 27, a eso es 9, ¿no ve? ¿y qué me queda al final? me queda menos 10 novenos, aquí mitad 10, mitad 9, ah, uy, ¿qué ha pasado? 9 décimos, consulta la clase, 9 décimos, ¿será igual a 10 novenos? ¿sí o no, Yamil? eso no es igual, ¿qué dices? ¿es igual? ¿estás seguro? no, no es igual, no es lo mismo que yo diga 9 décimos, que 10 novenos, algo aquí, hay un errorito, tenemos que recorrer, rapidito, tenemos que hacer esto, ya, si algo me he equivocado, ya sé, pues en qué me he equivocado, Yamil, creo, ah no, a ver, a ver, 5, 4, menos 1, está correcto eso, a ver, rapidito, recorreremos, no, está bien, a ver, a ver, a ver, 12 quintos, está correcto, está muy bien aquí, menos 1, este menos 1, está aquí también, está correcto, algo, algo nos ha salido mal, Yamil, pero claro, pues Yamil, a ver, ¿en qué me he equivocado? ¿en qué me he equivocado? exacto, muy bien, ¿ve? eso, eso pasa, ¿por qué? porque nos hemos apurado, ¿no? ¿ve? 27 por 1, 27, y me tienes que decir, pues 5 por 6, 30, eso yo no lo hago por falta de conocimiento, yo lo hago porque se me va, pues, ¿ve? esta es la de vez, eso, exacto, entonces aquí va a ser, 27 sobre 30, entonces cumpliendo eso, entonces aquí también se va, se va a voltear, ¿no ve? y se convierte en 9 décimos, ahí está, 9 décimos, ¿te das de cuenta? entonces como tú mismo decías, esto me sirve, para yo poder comprobar el ejercicio, ¿no? con eso ya estoy seguro que no, sí o sí es 4 quintos, porque ya, ya sé que esto es lo mismo que esto, ¿no ve? ahora sí estamos, ya has recordado, muy bien, eso es lo, eso es lo más importante, ahora, ¿qué pasa en este caso, Yamil? mira, no voy a poner las despuestas, porque te vas a dar de cuenta, si pongo las despuestas, cuando tú tienes, un ejercicio, que tiene puras letras, casi puras letras, la mayoría no sabe, que va a despejar, dice, ahora, ¿qué cosa voy a despejar? siempre me he dicho, que despeje en una letra, ¿por qué tengo 3 letras? ya, generalmente, se despeja la letra X, ¿por qué la letra X? ¿por qué les gusta la letra X a los matemáticos? ya, ¿por qué? por normas internacionales, se dice, que siempre se despeja, la letra próxima, a la letra Z, ya, próxima a la Z, ¿y quién es más próxima a la Z, en este caso? ¿quién es? la X, eso, si no te dice el ejercicio, ¿no ve? eso se sobreentiende, que tienes que saber, pero ahora, si te dicen el ejercicio, de la siguiente ecuación, despeje la M, entonces, ya no tienes que tomar en cuenta esto, ¿no ve? pero cuando no te digan nada, cuando esté así solito, se supone, que la X, vas a despejar, porque está próximo, a la letra Z, ¿estamos de acuerdo, ya mí? Keita, ya, muy bien, ahora, ¿qué tenemos que hacer? uy, ya, lo mismo que hace rato, ¿no ve? ¿te acuerdas? cuando yo tengo fracciones, ya, lo importante es eliminar esas fracciones, porque así se va a hacer más facilito, en, en mis fracciones, ¿qué nomás tengo? solo tengo la, la letra N, y la letra M, entonces, ¿qué puedo decir? solución del ejercicio, X más N, sobre N, más, X sobre M, o X más M, mi disculpa, sobre M, es igual a 1, digo, a toda la ecuación, voy a multiplicar, como no son números, y no puedo sacar como un denominador, son letras, directamente digo, voy a multiplicar por M, y por N, o sea, por los dos que están ahí, porque como son variables, yo no puedo sacar de una variable, como un denominador, pues no ve, a no ser que tengan exponentes, pero como aquí no son nada de iguales, ni exponentes, entonces los dos se multiplican, y hacemos la operación que te he explicado, primero tenemos que eliminar, ¿qué te dije? eliminar esto, no ve, aquí está, primero tenemos que eliminarlo de abajo, entonces, ¿cómo hacemos? decimos, M por N, sobre N, ¿qué nomás me queda, Yamil? ¿qué nomás me queda? M, muy bien, porque es como si esto, con esto se simplificara, ¿no ve? Chao la N, por X más N, de la misma manera, más, M por N, sobre M, se va la M, y solamente te queda, la N, por X más M, es igual a 1, y ahora, ¿qué te queda hacer? multiplicar, multiplicar, y digo, X por M, eso me da, X, X, M, M, más, M por N, esto es, M por N, más, N por X, eso es, X, N, y más, M por N, eso es, M, N, ¿no ve? todo esto me da cuánto? 1, y listo, ¿qué es lo más importante para ti? Lo que te importa es la letra X, ¿te acuerdas? ¿recuerdas eso? La X, ¿quiénes tienen X? ya, eso se queda, XM se queda, más, XN se queda, los demás no me interesa, ¿no ve? y se van para el otro miembro, era 1, se queda, más MN, viene con menos, MN, este igual, más MN, viene con menos MN, listo, ¿qué más tengo que hacer? otra cosita, despejar la X, pero aquí la X está con dos tipos de letras, ¿cómo hago? ya sabemos, tenemos que factorizar, ¿qué es factorizar? sacar el común, ¿no ven cada término? entre estos dos, ¿qué es común? la X, entonces digo, abro paréntesis, y si a este término le he quitado la X, ¿qué me queda? una M, si le he quitado la X, ¿qué me queda? una N, aquí es igual, a 1, y aquí puedo hacer comuns, términos semejantes, porque menos MN, más menos MN, esto me da menos dos veces, MN, ¿ve? sigo desarrollando, la X tiene que estar solito, ¿a qué es igual? ¿ve? 1 menos 2M por N, dividido, porque todo esto que está multiplicando, pasa a dividir, y ya está respondido el ejercicio, ¿estamos de acuerdo Yamil? ya, o sea, no es complicado, si te das de cuenta, solamente es darse cuenta, nada más, ¿no ven? a ver, voy a ver si me has entendido, para los dos, les voy a dar, para este ejercicio, a ver, cuál, cuál, cuál hacemos, este, que está fácil, ya, van a tener, ahí está la respuesta, más de esta, nada, exactamente, un minuto, ya, un minuto y medio, por demás, todavía es el tiempo, ya vamos a sacar, mientras ya voy, poniendo la aplicación, ya deben estar copiando ustedes, ¿ve? ya dos minutos, ya no voy a hacer tan mal, comiencen, desde ahora, hasta la próxima, ¿vale? Gracias. 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 ¿Qué tal? ¿Sale o no sale lo que está ahí? ¿Qué tal? A ver, Keita, Keita, sale, sale, muy bien, Yamil, Keita, ¿estás por ahí? Ya, sale, ahí, ahí, listo, acabe, 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 ya, muy bien, ¿no ve? Entonces, solamente vuelvo a repetir, es la letra X, ¿ya? ¿Por qué les he dado este ejemplito? Porque es bien particular este ejemplo, ahorita les voy a explicar por qué, ¿ya? Ya, a ver, daremos solución, daremos solución. El problema aquí, es que la X está dentro de un paréntesis, lo importante es eliminar ese bendito paréntesis, ¿no ve? Si hacemos eso, ya, pues ya, ya está, listo. Entonces, única forma de hacer es, ¿qué cosa? Multiplicar, es decir, repartir, ¿no ve? ¿Qué hace la mayoría? Dice a él, la, la X que está sumando que pase a restar, así me hacen, ¿ya? Así me hacen, es decir, lo sacan, no sé por qué, por qué hacen, pero lo sacan y a, ucha, son unos cracks y la X aún costaba restarlo otra vez. No pueden, porque esta X está dentro de un paréntesis, ¿no ve? Esto está mal, no pueden hacer eso. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Vuelvo a, vuelvo a repetir, distribución. A por X, eso me da AX, menos A por A, A cuadrado, es igual, B por X, BX, más por menos, menos, B por B, B al cuadrado. Primer pasito, ya está. Segundo paso, se acuerda, todo lo que tenga X a un solo miembro, o sea, al miembro izquierdo, ¿no ve? Ok, entonces, esta con más, viene con menos BX, lo demás no me interesa, es decir, este negativo, que está aquí, este menos A cuadrado, pasa con A cuadrado positivo, y menos B cuadrado se queda. Listo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? De estos dos términos, para yo despejar la X, debo factorizar, nunca se olviden. Entonces, va a ser X, apaguen su micro, chicos, A menos B, A menos B, me queda, ¿no ve? Otra vez, la X es común, factorizo la X, y A menos B, me va a quedar. En cambio, ¿qué es esto? Esto es diferencia de cuadrados. Y eso ya hemos llevado, ¿no ve? ¿Qué decimos? De cómo sé que es diferencia de cuadrados, porque es un negativo, y se están, y son cuadrados perfectos. Entonces, digo, ¿cuánta es la X cuadrada de A cuadrado? Eso es A. La X cuadrada de B cuadrado, eso es B. En este paréntesis, copiamos lo mismo, y ¿qué decimos? A uno le damos positivo, y al otro negativo. Con tal suerte, que estos dos de aquí, estos dos son iguales. Y en una ecuación, cuando yo tengo algo igual en ambos términos, directamente lo simplifican. Adiós, se va. Y puedo decir que X es igual a A más B. Otra forma que hubieran hecho. ¿No ve? Otra forma. O puedo decir, es decir, X es igual, y anotar todo esto, es decir, A más B por A menos B. Y decir, todo el paréntesis que está multiplicando, que pase a dividir, y de igual manera, van a ser simplificados, porque son igualitos. ¿Ve? Y me va a quedar A más B. ¿Se dan de cuenta? Entonces, no puede fallar, ¿ya? Lo importante es que ustedes sepan simplificar correctamente. ¿Se entiende, chicos? Ya, listo, qué fácil están, ¿no ve? Hagamos el último. Ay, perdón, mis disculpas. ¿Dónde está? ¿Dónde está el último? A ver, a ver, hagamos el último. A ver, uno que ya tenga un poquito de nivel. Y este, 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 este es bien importante. Esto lo vamos a hacer mañana. Este podemos comenzar a hacer hoy. Ya, ya, listo, listo, exacto. A ver. ¿Qué tienen que hacer? Primero, ir parte por parte. Primero, agarrar esta fracción. Resolver. Y después, irse con esa fracción. ¿Ya? Entonces, para hacerlo un poquito más fácil el ejemplo, solamente lo que está con celeste yo voy a operar. En una operación auxiliar voy a hacer así. Operación auxiliar. Y digo, todo lo que está con celeste yo voy a operar. Es 1 menos 3 sobre x. ¿Qué es esto? Cruzadito. Cruzadito. ¿Lo ve? Entonces, digo, x por 1, eso es x. x por 1, x. Menos 3 por 1, 3. Es decir, en vez de poner todo esto, yo voy a poner lo que está con rojo. Entonces, ¿cómo sería la solución del ejemplo? Va a hacer 3, raya de fracción. 1 menos 3. Y todo lo que estaba con celeste, equivale a lo que está aquí. ¿No ve? Es lo mismo que yo ponga esto. Lo mismo que ponga. Yo voy a poner x menos 3 sobre x. Con tal suerte que esto es extremos y medios. El famoso extremos y medios. ¿No ve? Ojo, este 3 siempre tiene un 1 aquí que se sobreentiende. Toda la vida. Entonces, ¿qué me queda? Me queda un 3, raya de fracción, 1 menos extremos. 3 por x, eso es 3x. dividido 1 por x menos 3, eso es x menos 3. Ya hicimos extremos y medios. ¿A qué es igual esto? Dice, esto es igual a 6. Ah, perdón, a menos 6. Vuelvo a hacer aquí cruzadito. Cruzadito nuevamente. ¿Qué decimos? Otra vez. ¿No ve? 1 por x menos 3, eso es x menos 3. Dividido, cruzadito. 1 por x menos 3, x menos 3 y menos 3 por x por 1, 3x. Ojo, aquí arriba sigo teniendo un 3 grande, ¿no ve? Van a tener cuidado, no se van a olvidar. ¿A qué es igual esto? A menos 6. Y sigo resolviendo. ¿Y qué me va a quedar? 3 sobre, digo, aquí, términos semejantes. Van a tener cuidado. x con menos 3x, eso me va a quedar menos 2x. ¿Por qué menos 2x? Porque el signo del mayor es 3, ¿no ve? El negativo, menos 3 por x menos 3. ¿A qué es igual esto? A menos 6. Sigo desarrollando. Otra vez me voy a... Un poquito lo voy a poner esto más arriba, para que se note. Otra vez voy a hacer, ¿qué cosa? extremos y medios. Porque cualquier número siempre tiene un 1 que se sobreentiende. Siempre es divisible entre 1, ¿no ve? Entonces yo puedo decir lo siguiente. Extremos. 3 por x menos 3 va a ser esto. 3, x menos 3. Sobre, digo, 1 por todo esto es lo mismo. Entonces va a ser menos 2x menos 3 es igual a menos 6. Aquí vamos a poner esto, no sé qué parece. Ya, esto es menos x, menos 2x. Listo. Seguimos operando. Aquí ya debo distribuir. 3 por x, 3 por x, esto es 3x. 6, más por menos, esto es menos, 3 por 3, 9. Sobre, menos 2x, menos 3 igual a 6. Ah, menos 6, perdón. Acabaremos el ejemplo. Hagas otra hojita. Otra hojita. Y digo, ya estamos acabando. ¿No ve? Lo mismo. Bueno, todo esto, aquí es muy importante que me atiendan. Todo esto que voy a poner en paréntesis, en señal que estoy juntando todos esos dos términos, que está dividiendo al otro miembro. ¿Cómo pasa, Yamil? ¿Cómo pasa? A multiplicar. Todo. ¿Listo? Ahora, Yamil, tu micro ya. Más por menos, menos, menos por menos, menos y menos por menos, igual te va a salir más. ¿No ve? Así como va a quedar. 3x menos 9. Menos por menos, más 2 por 6, 12x. Menos por menos, más 3 por 6, 18. 18. ¿Listo? Todo lo que tenga x a un solo miembro. 3x se queda. Está con más, viene con menos 12x. Y todo lo que no tenga x a un solo miembro. Este 18 se queda. Este que está con menos, va a venir con más. Y términos semejantes. Aquí tengo 3x menos 12x. Esto me da, menos, 9x. ¿Estás de acuerdo en eso? ¿No ve? Estos están, por términos semejantes, estos dos. En cambio, 18 más 9, signos iguales se suman. Eso me da 27. Y al despejar, ¿qué me queda? No te olvides. El 9x, el 9x que está multiplicando, pasa a dividir. Y tú ya haces tu cuenta matemática. ¿Cuánto es 27 entre 9? Eso es 3. Menos por más, menos, y x vale menos 3. Y listo. Se acabó el ejemplo. ¿Se entiende, Yamil? Listo. Quedamos en eso.